¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Yo estoy aquí con Millie, la perrita que no me deja sola porque hoy fue el cumpleaños de mi mamá y mi mamá se fue con sus amigas y me dejó aquí sola en su casa y yo así como... Ok, bien por mí. Pero bueno, el día de hoy, fantasmitas, les traigo un video muy interesante. Es sobre algo que pasó en estos días y sinceramente no quería yo no hablar de este tema ya que me parece muy interesante esta teoría. Ahora, antes de empezar con este video, quiero decirles que no voy a hablar como de las tragedias que ocurrieron en este evento. No voy a poner videos de las tragedias que ocurrieron en este evento. O sea, ahora sí que no vengo a hablar sobre en sí lo que pasó ahí porque bueno, no sé si ustedes estén enterados, pero bueno, más adelante los voy a meter en contexto. Pero ahora sí que yo solamente vengo a hablar de la teoría que anda girando alrededor de estos eventos que pasaron el fin de semana me parece. Y nada más, ahora sí que si ustedes creen o no creen o lo que sea, yo los respeto totalmente. Simplemente vamos a hablar de las teorías que hay alrededor ya que este tipo de teorías no son nuevas en el mundo de los artistas. Entonces, pues bueno, vamos a estar hablando de esto el día de hoy. Les digo, a mí me parece una teoría interesante. No es la primera vez que toco este tema en mi canal. Y bueno, a muchos de ustedes también les interesa. Y les digo, esto no es como para obligarlos a que crean algo o lo que sea. Simplemente es una teoría, teoría. Es decir que, o sea, nada más, ¿verdad? Y pues bueno, si ustedes son fans de este artista, para mí súper bien. La verdad es que yo respeto todo eso. No voy a hablar del artista en sí, sino lo que hay alrededor de esta teoría, ¿verdad? Nada más quisiera como aclararlo antes de llegar a este video. Y pues bueno, fantasmitas, aquí van a estar apareciendo mis redes. Tengo Instagram, Facebook, TikTok y Instagram. Por todos lados subo contenido. Y pues por todos lados pueden ver contenido diferente. Porque en TikTok toco otros temas, más como de brujería, si me quieren seguir por allá. En Instagram es como más temas personales y bla, bla, bla. O sea, si me pueden seguir bien y si no, también. Pero recuerden que si no se suscriben justo en este momento, tienen que tocar el botoncito rojo. Y al mismo tiempo que el botoncito rojo se pone ya en suscrito, le tienen que picar en la campanita en las notificaciones donde diga todos para que cada que yo subo a video, pues YouTube te avise. Y si no te suscribes justo ahora, pues ya va a llegar shock en la noche. Así que pues yo te recomiendo que te suscribas justo ahorita. Y pues bueno, fantasmitas, vamos a empezar ya con este video. Porque pues está rápido. Vamos adelante. Y bueno, fantasmitas, como les dije, no voy a poner yo aquí videos sobre lo que ocurrió. Lo que voy a estar tocando hoy, el tema que voy a tocar hoy, es sobre las teorías del concierto que dio Travis Scott en su último como festival que hizo en el Astroworld, que hizo un concierto. Astroworld es un festival de música que ya tiene años haciéndose. Uno de... o sea, se juntan como varios artistas y dan conciertos y demás. Va la gente obviamente pues a verlos. Pero uno de los principales artistas en este... pues en este festival es Travis Scott, ¿ok? Ahora, ¿por qué es relevante en estos días si tú no tienes idea de lo que pasó en ese concierto, en este festival? Lo que pasó fue que durante el concierto de Travis Scott hubo pues mucho descontrol alrededor y varias personas perdieron la vida y muchísimas más fueron heridas. Entonces, bueno, lo que dicen alrededor de esto, les digo, es que dicen que realmente todo... Ahora sí que todo el concepto de lo que era el festival Astroworld y lo que es la presentación de Travis Scott, todo era un ritual satánico. Era así como un sacrificio que tenía que hacer. Recuerden que desde siempre, siempre, siempre se ha dicho que los artistas, los millonarios, multimillonarios y demás hacen tipo pactos con fuerzas sobrenaturales para obtener lo que tienen en vida. Es decir, pues mucha riqueza, mucha fama, mucho reconocimiento alrededor del mundo y que pues obviamente cada cierto tiempo tienen que ofrecer algo a cambio. Y la teoría gigante que hay alrededor de este concierto fue que realmente fue su sacrificio. Ahora, ¿por qué les digo esto? Hubo muchas personas, se dice que alrededor de 50 mil personas fueron a este festival. Hay muchísimas personas que están dando sus declaraciones, pero las que más se repiten son las siguientes. Entonces, una de ellas era de que desde que entraban, desde que se iban acercando a lo que era el lugar donde iba a ser el festival, se sentía una vibra muy extraña. Hubo, de hecho, varias personas que subieron historias a Instagram o TikToks diciendo oigan, como que nos da miedo estar aquí. O sea, todavía ni llegaba la gente, ni se hacía como que todo el tumulto y así todo lo que hubo, sino que nada más estar ahí en el día decían así como de que se sintió una vibra muy rara. Y había personas que decían, o sea, estamos aquí porque pues ya pagamos y demás, pero realmente es que algo nos dice que nos vayamos. O sea, la intuición les decía que algo iba a salir mal y pues que tenían que irse, pero bueno, no se fueron y ocurrió todo lo que ocurrió. Número dos, había muchas personas diciendo que hubo un punto en donde la gente se comportaba muy extraño. Se comportaban ya ni como animales, estaban como fuera de sí, actuaban como, o sea, muy muy raro. Les digo, ya ni siquiera como animales, eran como bestias de que no se controlaban fuera de sí, se subían a todos lados y aquí es donde se desata el caos. Pero hubo un punto en donde todo esto ocurre, curiosamente fue, mientras Travis Scott estuvo como haciendo su show, ¿verdad? Entonces, pues bueno, de aquí vienen las teorías de que hubo muchas cosas de ocultismo en lo que es todo. Desde el slogan de lo que era el Astroworld, desde la portada del disco de Travis Scott, desde muchas cosas hubo varias cositas que daban pistas a que a lo mejor era, pues ya saben, el famoso sacrificio que tenían que hacer o que tienen que hacer ciertos famosos cada cierto tiempo. Ahora, si ustedes van a Twitter y ponen algo del tema, les va a salir un montón de teorías y de pistas y de cosas relacionadas a esta teoría. Porque aquí dice que hubo bastantes escenas donde las personas pues decían, lo que les acabo de decir, que esto más bien era un sacrificio de sangre, que se notaba, se veía, se sentía además. Porque a pesar de que el artista estuvo consciente de que esto estaba ocurriendo, de que estaba un caos en lo que era su público, él no dejó de cantar como si tuviera que seguir cantando por alguna extraña razón, ¿verdad? Todo empieza porque desde las portadas del disco de Travis Scott, todo el material de promoción y demás es como que puras imágenes de demonios y puro simbolismo, ocultismo y demás. De hecho, aquí hay un tuit que dice Travis Scott literalmente se muestra a él mismo como un demonio en su portada de su álbum. Todo el Astroworld era como un ritual de sacrificio y nadie va a cambiar mi mentalidad sobre esto. Eso fue lo primero, les digo. Todo empezaba desde ahí. Obviamente, mientras más le van rascando, pues más información vas sacando sobre esto. También una de las esculturas del festival de Astroworld era una cara con una boca abierta, que esto hacía referencia a una escultura que se llama El Cristo en el Limbo, que básicamente quiere decir como que, ahora sí que la boca del infierno, ¿verdad? Eso era como que lo principal que se veía. En los promocionales de lo que era el Astroworld, también decía así tal cual, See you on the other side o nos vemos del otro lado. Yo creo que haciendo referencia a que obviamente para entrar a Astroworld tenían que pasar por la boca esta que les digo, pero pues la gente y la teoría dice que realmente, pues literal eso hicieron. O sea, pasaron por la boca del infierno y ya estaban del otro lado. Y muchísimas personas que fueron al show también decían que el eslogan este de Nos vemos del otro lado realmente era como la pista o como ustedes lo quieran ver, de que varias muertes iban a ocurrir durante el show. De hecho, hay una persona que tiene un podcast dedicado como a estas teorías conspirativas y él mismo ahí decía que realmente los raperos o varios raperos tienen que hacer como sacrificios a sus dioses o ahora sí a quien se dispusieron para que les dieran lo que tienen, lo que obtuvieron y que esto es lo que pasa en esto de Astroworld. Y que lo que lo hacía peor fue que pues en ningún momento pararon el show. O sea, ¿por qué? Pues porque lo tenían que terminar para, pues sí, completar lo que era el sacrificio. Que realmente sí se ve en los videos. Les digo, yo aquí no les voy a poner ninguno porque no planeo enseñarles como esa parte gráfica. Pero sí hubo un video donde se ve que para en el concierto un momento pero como que no lo toma demasiado en serio. O sea, les dice así como de que, ah, bueno, ahorita lo controlan y él sigue en lo suyo. Mientras literal están las patrullas y las ambulancias aquí y allá porque la gente de verdad estaba hecha un caos. No podían respirar, no se podían mover. Había ya varias personas tiradas en el piso que los estaban pisando. Entonces, pues, de verdad era un caos y ni aún así pararon nada. Otras personas añadieron también que Travis Scott vendió su alma a lo que es pues el infierno o el demonio. Y que, bueno, que las vidas que se tomaron fue pues ahora sí que pues su paga, ¿verdad? A su élite. Lejos de que esté loca la teoría, realmente a mí lo que me llama la atención es tantas personas diciendo exactamente lo mismo que la vibra se sentía muy rara, que las personas actuaban muy raro. Les digo, ellos llegaron normal, la estaban pasando bien. Para este concierto, para este festival, podían entrar niños, adolescentes, adultos. Es decir que era como familiar, a lo mejor no tanto así, pero bueno, si pueden entrar niños y demás, pues te viene a la mente la idea de que era a lo mejor pues un festival nada más, ¿verdad? Donde la gente iba a pasarla bien, a ver a sus artistas, a que se divirtieran y acabó siendo un total caos. Les digo, esto me llama la atención de que hubo un punto en donde todos se volvieron, o sea, totalmente locos. Yo estoy de acuerdo en lo que es la euforia de que se emocionan y empieza a pasar y demás y demás. Cuando ves a tu artista te emocionas y lo que sea, pero eso no era normal. O sea, lo que estaba ocurriendo ahí no fue normal. La gente de verdad estaba loca. Entonces, no sé, ¿ustedes qué opinan sobre este tema? O sea, me interesa leerlos. Hay gente que no cree, hay gente que sí cree, hay gente que se va a lo de la ciencia, que está perfecto. Les digo, simplemente esta es la teoría que anda girando por internet enorme y que cada vez se alimenta más, conforme más testimonios de personas que estuvieron ahí dicen que efectivamente algo raro estaba ocurriendo ahí. Así que, bueno, me interesa leer sus comentarios. El siguiente video que voy a sacar me lo han pedido muchísimo, que es sobre la brujería que pasó con Carla Panini y demás, así que también espérenlo. Y lo que pasó con la ouija, que de verdad no se pudo quemar. Aquí un pequeño spoiler. Es un video cortito, pero pues les quiero mostrar que la ouija no se quería quemar. Así que, bueno, fantasmitas, me interesa leer sus comentarios. Y, pues bueno, los quiero mucho. Nos vemos al siguiente. Les mando mil besos y les mando mil abrazos de parte de Choc también. Bye.